Quiero iniciar preguntándole sobre este mes, septiembre, estamos a 2 de septiembre, es el último mes de su administración, ya usted ha comentado en general cómo va a ser este último mes, no sé si nos pudiera detallar un poco más cuáles van a ser las actividades en estos fines de semana. Este mes, la semana, tengo reuniones. Qué lamentable, qué lamentable, amigas y amigos de Convocatorias de México. Estamos ya casi a menos de un mes, porque cada vez es un día menos, para que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador deje de estar en mando del país. Sí, queda en la historia, queda en la historia de millones de mexicanos, porque realizó un excelente trabajo durante sus sexenios. Imaginan que se quedara dos años más, todos los cambios que podría haber, los beneficios, y quizás lo que no alcanzó a terminar durante sus sexenios, porque de tantas cosas que pasaron, ¿verdad? Y aquí daremos un resumen sobre lo importante que él va a dejar en el país de México y los cambios que hizo. ¿Sí? Como es la vida, estoy por terminar mi mandato. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Se hizo mucho entre todos y desde abajo que avanzamos en la revolución de las conciencias. Y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano. Es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo. Nada me hace más feliz que haber logrado reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Ha quedado demostrado que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político. Tengan para que aprendan. Necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia. Democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos Kratos con Demos. Democracia lo hemos dicho varias veces. Se compone de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin Demos. Quieren poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso! Es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Y ya basta de complejos, ya basta de complejos, porque ni nos vamos a acomplejar ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y miren, la verdad, uno de los cambios muy notorios y muy significativos para el país es la pensión del bienestar de los adultos mayores. Porque hasta este año 2024, todos los adultos mayores de 65 años en adelante tienen pensión para el bienestar. Son 12.2 millones de beneficiarios, ¿sí? En el 2011 recibían mil pesos, se mantuvieron así hasta el 2013. En el 2014 tuvieron un aumento de mil cincuenta pesos. En el 2015 tuvieron un aumento de diez pesos y fueron a mil sesenta pesos. De ahí, con mil sesenta pesos se mantuvieron así hasta el 2018. En el 2019, que ya fue donde entró la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean bien esto, escuchen bien. De mil sesenta pesos que recibían en el gobierno anterior, aumentaron, aumentaron a dos mil quinientos cincuenta pesos. Tan solo en el 2019. Para el 2020 se fueron a dos mil seiscientos veinte pesos. Para el 2021 a tres mil cien pesos. Para el 2022 a tres mil ochocientos cincuenta pesos. Para el 2023 a cuatro mil ochocientos pesos. Y este año dos mil veinticuatro, que es el último, el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, los deja con su pensión de seis mil pesos. ¿Sí? Uno punto cuatro billones de pesos de inversión en tan solo seis años, amigas y amigos. Claramente aquí las gráficas no mienten y el pueblo respalda el trabajo, el excelente trabajo que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Verdad que sí? Ahora, para las familias mexicanas que en algún momento por cuestiones económicas tuvieron que sacar a sus hijos de la escuela o porque ya no hubo opción de cómo poderles dar educación para que siguieran acudiendo a la escuela, aunque ellos tuvieran tantas ganas. Con el presidente vino el beneficio de las becas, porque becaron a más de veintitrés millones de estudiantes, en el nivel básico fueron diez punto ocho millones de becas, la deserción se redujo al cero punto tres por ciento. Para el nivel medio superior, preparatoria, bachillerato, once punto cuatro millones de becas y la deserción se redujo al ocho punto cinco por ciento. En el nivel superior, estudiantes universitarios, uno punto cero tres millones de becas se entregaron y la deserción se redujo al cinco punto tres por ciento. Comúnmente todos llegaban hasta el bachillerato y no se lograba terminar por cuestiones económicas, por cuestiones económicas, a falta de dinero o porque simplemente no había el apoyo necesario. La escuela siempre va a exigir materiales para trabajos, materiales escolares, pero en ocasiones sinceramente no alcanzaba. Y estas becas fueron de gran ayuda también. Verdad que sí, familias mexicanas y estudiantes también. También se encuentra algo muy significativo de la pensión para todas las personas con discapacidad, porque hasta hoy son uno punto cuatro millones de beneficiarios que reciben tres mil cien pesos. La beca universal es en todo el país de cero a veintinueve años y la beca universal en 23 estados de treinta a sesenta y cuatro años. En el 2018 no recibían absolutamente ni un peso del 2018 para atrás. Las personas con discapacidad estaban en el olvido por gobiernos anteriores. Entra el presidente Andrés Manuel López Obrador y les brinda esta pensión, este apoyo muy significativo que inició con dos mil quinientos cincuenta pesos. En el 2020 ascendió a dos mil seiscientos veinte pesos, en el 2021 a dos mil setecientos pesos y para el 2018 para el 2022 a dos mil ochocientos pesos. Para el 2023 a dos mil novecientos cincuenta pesos y este año 2024 reciben bimestralmente tres mil cien pesos. No se ha visto tan beneficiado contener unos aumentos o un porcentaje de aumento muy significativo, pero a comparación del 2018 que no recibían absolutamente nada, pues sinceramente es un gran apoyo que la cuarta transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador les otorgó a ustedes, ¿verdad? Aunque sabemos que la oposición y hay comentarios negativos que van a decir todo lo contrario, comentarios negativos, pero en fin, háganos a un lado. Aquí los hechos son los que respaldan el trabajo. Otro 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 de los puntos muy significativos para el país de México es la inversión de ciento treinta y dos mil millones de pesos en jóvenes construyendo el futuro inversión en millones de pesos. Ok, miren, aquí tienen la inversión de novecientos siete millones de pesos con Fox, mil seiscientos veintiocho millones de pesos con Felipe Calderón y mil novecientos noventa y dos millones de pesos con Peña Nieto. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron ciento treinta y dos mil millones de pesos, ciento treinta y dos mil millones de pesos a dos punto nueve de millones de aprendices que se han capacitado para emplearse. Sí, ahora perciben un salario mensual de siete mil quinientos setenta y dos pesos y esto va de acuerdo a la inflación. Si la inflación aumenta, aumenta este salario. Sí, el presupuesto de egresos de la Federación dos mil veintiuno dos mil veinticuatro Secretaría del Trabajo. Cómo la ven, amigas y amigos? Sí, es un excelente cambiazo. Trato de mostrar esto que de hecho pueden ir ustedes a verlo a la página de Facebook del Gobierno de México. No es algo que yo estoy inventando. Recuerden que aquí se comparten evidencias y fundamentos para que ustedes puedan notar lo que se brinda y el canal sigue siendo más confiable. No digo que no lo sea, pero siempre trato de que se refuerce más con personas que digan aquí si nos brindan la información de manera clara. Otro de los temas significativos que en el país es muy notorio y que lo seguirá haciendo es el salario mínimo que aumentó más del cien por ciento en términos reales. La evolución del salario mínimo diario del dos mil once al dos mil veinticuatro que estamos viendo aquí es en pesos. Ok, el aumento del ciento cincuenta y un por ciento en términos reales, porque miren. Desde el dos mil once eran cincuenta y ocho pesos. Sí, de ahí a 60 en el dos mil doce sesenta pesos con cincuenta centavos dos mil tres sesenta y tres pesos con diez centavos en el dos mil catorce sesenta y cinco pesos con cincuenta centavos. En el dos mil quinze sesenta y ocho pesos con treinta centavos dos mil quince sesenta y ocho pesos con treinta centavos. en el 2016 73 pesos en el 2017 80 pesos 2018 88 pesos con 30 centavos a partir del 2019 cuando entra ya el presidente inicia con 102 pesos y 60 centavos para el 2020 123 pesos para el 2021 141 pesos para el 2020 272 pesos para el 2023 207 pesos y para el 2024 asciende a 249 pesos se imagina en el 2011 58 pesos y pasamos al 2024 con 249 pesos como ven el gran cambio como ven el gran el gran cambio porque en seis años el salario mínimo aumentó aumentó el 151 por ciento en términos reales algo que no sucedía o no sucedió en los últimos 40 años y eso se hizo gracias a la cuarta transformación si obviamente reitero que habrá comentarios que digan lo contrario es válido este mundo es libre de expresión otro tema importantísimo que no hay que pasar desapercibido es que 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza esto en población en situación de pobreza en millones de personas en millones de personas y con el humanismo mexicano 100.000 mexicanos salieron de la pobreza mensualmente más de 5.1 millones en los primeros cuatro años del gobierno y según datos del banco mundial 9.5 millones superaron esta condición durante el sexenio fue excelente miren claramente aquí estamos viendo el sexenio de calderón si el sexenio de ganterón y el de peña nieto y 2006 2022 aumentó el 500 de 533 mil personas por año en promedio en promedio y con el presidente se fue a la baja la disminución de la pobreza del 2018 al 2022 100 mil pobres menos al mes como la ven si son cosas que el pueblo respalda el pueblo lo respalda el pueblo lo sabe y otro tema también el presidente andrés manuel lópez oador y muy importante y que queda en la historia es el mejor evaluado de los últimos 30 años el pueblo reconoce su honestidad y su tolerancia y el respeto a la ley el pueblo lo respalda lo vuelvo a reiterar ustedes son los que lo respaldan verdad que sí aquí hay que dejar los comentarios positivos porque ya ven que no hace falta quien haga un comentario negativo así que que se vean más los comentarios positivos para que vean que el pueblo respalda al presidente andrés manuel lópez obrador que quedará en la historia si el presidente mejor evaluado de los últimos cinco sexenios aprobación al sexto informe de gobierno en porcentaje si así que esto es algo completamente excelente amigos espero que esta noticia pueda llegar a millones de personas a muchas personas hay que compartir el vídeo